La Asociación de Madres de Abril, luego de dos años, conmemora a las víctimas de la represión desatada por las fuerzas afines al gobierno en la denominada Operación Limpieza. Pero sin embargo, ese día estaba desenllavada y él sale en la bicicleta porque él va en apoyo a los jóvenes. Su única arma que él llevaba era una bandera. Iba rumbo hacia los jóvenes que estaban más adelante, en la trinchera, y a unos dos cuadras de casa, ahí donde lo asesinan a él. En los hospitales y en los centros decían que a los jóvenes no lo atendieran. Y lamentablemente Dani muere. Para mí eso fue un gran dolor porque los médicos estaban para salvar vidas, no para dejar morir. Y eso fue un acontecimiento muy duro para nosotros las madres, que lloramos nuestros hijos, que corríamos para que fueran auxiliados por los médicos. Y los médicos pues dejaron llevar por la represión en no atenderlos. Algunos médicos que atendían fueron expulsados de su trabajo. Ileana Morales, madre de uno de los asesinados, afirma que aunque han pasado dos años, los hechos todavía lo recuerdan con dolor y asegura que no se cansarán de continuar exigiendo justicia. Nosotros las madres continuamos exigiendo justicia. Nosotros no nos rendimos ni nos rendiremos. Seguiremos hacia adelante hasta alcanzar la justicia por nuestros hijos asesinados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.